...donde llegó, después de recorrer todas las calles de Barilocha, esta marcha que se ha desarrollado en la tarde de hoy para condenar lo que ellos consideran es un nuevo ataque a la soberanía y el proyecto de integración de nuestros pueblos. Vamos a conversar con Jorge Ceballos, él es uno de los líderes de los diferentes movimientos sociales que se encuentran acá. ¿A cuáles están representando en el día de hoy? Los movimientos a los cuales representan en el día de hoy. Bueno, son una gran cantidad de movimientos, acá están los compañeros de la Federación de Tierra y Vivienda, compañeros del Movimiento Humanista, bueno, el Movimiento Barrios de Pie, Libres del Sur, diversas organizaciones que venimos a esta cumbre de los presidentes a plantear que se escuche la voz también de las organizaciones, a decir que no estamos de acuerdo con la instalación de bases militares estadounidenses en el territorio colombiano, que va a perturbar la paz que vive nuestro continente desde hace décadas y además nos parece absolutamente mentiroso de que se quiera combatir el narcotráfico porque Estados Unidos es el principal consumidor de drogas y Colombia es un estado financiado por el narcotráfico. Este es un pretexto simplemente para quedarse con los recursos naturales de nuestro continente. ¿Como organizaciones sociales qué están dispuestos ustedes a hacer para combatir esto? Por ejemplo, el presidente Evo Morales solicitaba que se realice un referéndum para que los pueblos sean escuchados en torno a la gente. Nosotros apoyamos esa idea, nos parece la verdad que es muy buena, de darle la voz a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, a nuestros vecinos, así que tiene que haber un plebiscito, un referéndum, donde nos expidamos los sudamericanos acerca de si tiene que existir bases o no. Algo similar a la campaña contra el ALCA que nosotros instrumentamos en algún momento y que cuando se pudo dar la voz a la sociedad, la sociedad lo rechazaron. Nosotros en Mar del Plata precisamente tenemos que recordar en el año 2005 enterramos al ALCA luego de un proceso de clarificación sobre este tema en nuestra sociedad. Así que con esto de las bases vamos a ir, digamos, con esa misma intención. Mañana, ¿cómo se preparan? Ya mañana se reúnen acá los presidentes. ¿Cuáles son las acciones de los movimientos sociales para mañana? Bueno, vamos a tener presencia allí para poder acercarle un documento con la visión de nuestras organizaciones. Creemos que es importante que los presidentes escuchen la opinión de las distintas organizaciones al respecto. Muchísimas gracias. Gran declaración es de Jorge Ceballos. Él es uno de los dirigentes sociales que encabeza en el día de hoy esta movilización que, como les decimos, es en rechazo a la instalación de las bases militares por parte de los Estados Unidos en Colombia. Ellos han dicho que esto atenta contra la soberanía y confían en que, como sucedió con el ALCA, puedan derrotar esta nueva iniciativa del Imperio Norteamericano a través de la acción popular. Con esta información regresamos a Caracas.